Con criaturas increíbles, por tierra y por mar Los Krat van a lugares, aún sin explorar Con criaturas amigables, date prisa, vamos ya Salvaremos animales con el super traje animal Aventuras con los Krat, aventuras con los Krat Aventuras con los Krat, aventuras con los Krat El quepardo muy veloz y un lagarto saltador El vuelo del halcón, un rugido de león Aventuras con los Krat, aventuras con los Krat Los Krat, aventuras con los Krat Aventuras con los Krat, aventuras con los Krat Aventuras con los Krat Aventuras con los Krat, 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 aventuras con los Krat